A la serena, a cuando triunfar, azul unará del color del cielo, azul unará del color del mar. A la serena, a cuando triunfar, azul unará del color del cielo, azul unará del color del cielo, azul unará del color del cielo, azul unará del color del cielo. A la serena, a cuando triunfar, azul unará del color del cielo, azul unará del color del cielo, azul unará del color del cielo, azul unará del color del cielo. ¡Ganamos! ¡Viva la patria!